8.23 en el Valle del Cauca buscan a los delincuentes que se robaron una de las vallas artísticas que forman parte del Museo Vial Omar Rayo en el municipio de Roldanillo. Fue una de las obras del pintor Omar Rayo restaurada hace seis meses e instalada en estas tres bases del Museo Vial, que está a un lado de la entrada principal del municipio de Roldanillo, norte del valle. Es una valla que está basada en un dibujo y se llama tizón fósil del fuego. Un dibujo es pintura y grafito sobre papel. Al parecer la pieza que tiene dos metros por cuatro fue hurtada durante el fin de semana. Es una persona que quiere sustraer las pinturas, llevárselas para su colección, aunque esto no tiene un valor comercial, esto es una obra patrimonial. Esta no es la primera vez que una pieza que hace parte de la colección del Museo del Artista Valle Cocano es hurtada. Hace menos de un año, otra pieza desapareció del mismo sitio. Una combinación de hurto y vandalismo que nos duele mucho. En Roldanillo la comunidad se encuentra alarmada frente al robo. Aseguran que los delincuentes le hacen un daño a la cultura de la región. Es un patrimonio del pueblo y es una cosa que no debía desistir. Las autoridades adelantan la búsqueda de la pieza y de quienes se la llevaron. El Museo Vial Omar Rayo fue inaugurado en 1986 por el escultor.